La cantante Chiquis Rivera sacude su tremenda retaguardia en leggings ultra pegados a punto de reventar, durante una de las presentaciones que tuvo este fin de semana. Chiquis Rivera, intérprete de Si vas a volver, y Paloma Blanca, entre otras canciones, dejó con el ojo cuadrado a medio mundo durante una presentación en la que lució sus curvas al máximo, con unos leggings pegaditos a punto de reventar, bailando y moviendo sus atributos al ritmo de la música. Chiquis, de 33 años de edad, hizo las delicias de los asistentes. ¿Qué buenos movimientos de Arroba Chiquis Oficial? escribió Despierta América en su cuenta oficial de Instagram. Los contoneos de la hija de, la diva de la banda, hicieron pensar a más de uno que la prenda daría de Si, como sucedió hace unos meses. Durante una presentación con un, look, similar, Chiquis, originaria de California, tuvo un incidente que dejó su ropa interior al descubierto aunque ella lo tomó con calma. En repetidas ocasiones, Chiquis Rivera ha dicho que se siente orgullosa de su cuerpo. En esta nota.